Continuamos con este Energy Summit del Cronista Comercial y la revista Apertura. Mi nombre es Juan Manuel Comte, soy editor de la sección Negocios del Cronista. Y recuerden que pueden seguir este seminario que están viendo en streaming, también en las cuentas sociales del diario, tanto en Twitter como Facebook e Instagram. Es el momento ahora de hablar de la coyuntura, de lo caliente, pero que también es una forma de hablar del futuro de la industria. Porque la Argentina está como con una doble agenda, con dos focos que tienen muchísima potencialidad y que dependen mucho también de las situaciones y decisiones que se tomen ahora en materia energética. Que son, por un lado, todo lo relacionado con el potencial en hidrocarburos que da tener Vaca Muerta como formación de hidrocarburos no convencionales. Y también todo el potencial que tiene el país en cuanto a energías de fuentes renovables, eólico y también solar. Y nos están acompañando en este panel dos personas que son auténticos referentes en la materia. Les agradezco la presencia a ambos. Estamos hablando de Nicolás Arceo, el exdirector de la consultora de Economía y Energía. Y de Doris Capurro, que es fundadora, CEO y presidenta de Lutz Energía. Muchísimas gracias por estar los dos. Gracias a vos. Bien, empezamos un poco hablando de lo que es la situación donde está el parado del país. Tanto en cuestión de lo que es hidrocarburos convencionales y no convencionales, digo, combustibles fósiles. Y también la situación en materia de energías renovables, que además ofrece un vastísimo potencial, casi equiparable, me sabrán decir ustedes, a lo que tenemos por delante con el desarrollo de esa otra fuente de energía. María Nicolás, empiezo por vos. Contanos hoy cuál es la situación de coyuntura en la que está el sector de hidrocarburos y cuáles son los potenciales que se abren a partir de lo que tenemos. Bueno, la producción de hidrocarburos a lo largo de los dos del último año y medio se vino recuperando significativamente en gas natural tras la instrumentación del plan GASAR y en el caso de petróleo, de la mano de la recuperación de los precios internacionales en la pospandemia. Hoy Argentina está produciendo casi 580.000 barriles día de petróleo y 130 millones de metros cúbicos día de gas natural. Y claramente el sector hidrocarburífero argentino y en particular la cuenca nauquina con el yacimiento de Vaca Muerta, lo que tiene es un potencial enorme en términos de desarrollo. Argentina hoy dispone sólo en Vaca Muerta de recursos de gas natural para abastecer el mercado local por aproximadamente dos siglos y un siglo en el caso del petróleo. Es un volumen de recursos muy significativo que quiebra la tradicional dicotomía que hubo en el sector hidrocarburífero argentino entre abastecimiento del mercado local y externo que se vivió a lo largo de las últimas décadas. Con el stock de infraestructura que actualmente tiene el país, ya estamos al límite de lo que podemos dar y urgen sí o sí las obras para poder liberar muchísimo más ese potencial. Claramente urgen obras de infraestructura tanto en petróleo como en gas natural. La restricción en gas natural es aún más significativa y ya está prácticamente colmada la capacidad de transporte desde Cuenca Neuquina. Necesariamente se necesita ampliar la red de gasoductos a través de un nuevo gasoducto que evacúe producción de Cuenca Neuquina. Y más allá del corto plazo, Argentina tiene que construir una mayor cantidad de gasoductos que permita, primero, abastecer plenamente la demanda local y simultáneamente avanzar en una exportación creciente de volúmenes de gas natural destinados al mercado mundial. En el caso del petróleo hubo una ampliación, una mejora en la red de oleoductos a lo largo del último año. De todas formas, claramente Argentina en los dos o tres próximos años tiene que avanzar en la construcción de nueva capacidad de transporte y de nueva capacidad portuaria para poder seguir incrementando las exportaciones de crudo. ¿Qué oportunidades y amenazas estás identificando como para poder desarrollar todo ese potencial? Me parece que hay oportunidades y amenazas tanto en el plano local como internacional. En el plano internacional, claramente la transición lo que plantea es una oportunidad en el corto plazo en términos de la mayor demanda de gas natural que va a haber a nivel internacional como consecuencia de la transición energética y el abandono progresivo del carbón como fuente de generación, sobre todo de energía eléctrica. Pero también implica un desafío, ¿no? Digo, claramente la transición lo que va a implicar es una pérdida de relevancia de los hidrocarburos fósiles en la matriz energética mundial a lo largo de las próximas décadas. Y el desafío que tiene la Argentina es desarrollar esos recursos antes que caiga la demanda a nivel internacional. Y en el plano local, digo, claramente el gran desafío es cómo blindar de alguna forma a vaca muerta de la volatilidad que experimentó la macroeconomía local a lo largo de las últimas décadas. Recién mencionabas un término, transición energética, que es clave también para poder hablar con Doris. Explicar que el desarrollo o las oportunidades de desarrollo que tenemos en hidrocarburos fósiles no es antagónico con las oportunidades que se nos abren en materia de renovables. Exactamente. Hace años se habla de que estamos en un momento de transición energética y esto ha tomado ahora una fuerza muy importante que nos posiciona también nuevamente en un lugar de potencialidad muy grande porque tenemos el tercer mejor sol del planeta y los mejores vientos en la Patagonia. Pero los argentinos estamos un poco cansados de hablar de nuestras hermosas potencialidades y no saber cómo concretarlas. Creo que las energías renovables debieran integrarse hoy dentro de un plan energético nacional tanto en la puesta y en la aceleración de la puesta en marcha de los recursos hidrocarburíferos y de hacer posible el gasoducto y las necesidades de infraestructura para que transformemos a la Argentina en exportadora de gas particularmente, pero al mismo tiempo desarrollar todo el potencial de energías renovables para los cuales también necesitamos infraestructura como son las líneas de transmisión que al igual que el gasoducto están agotadas hoy y no pueden crecer. Por lo cual la transición energética, la Argentina puede tener un rol preponderante y protagónico dado que potencialmente tenemos los recursos pero no parecemos ser muy capaces de ponerlos en marcha y en valor lo rápido que necesitamos hacerlo. ¿Por qué te parece que en tercer momento se puso de moda hablar de transición energética y si en lo concreto ya pasamos el momento de que es una moda y es un cambio en serio? Es una buena pregunta porque es verdad, se habla del cuidado del mundo y del planeta desde hace décadas e incluso Al Gore ya al fin del siglo pasado empezó a hablar del calentamiento global pero hoy ya nadie lo cuestiona. ¿Qué es lo que pasó para que de pronto todo el mundo ya no solo hable de la transición energética sino que las empresas tienen que cambiar sus directorios, las empresas petroleras tienen que cambiar sus nombres, tienen que cambiar su abordaje al tema energético y a la sustentabilidad? Lo que pasó desde mi punto de vista es muy fácil. Antes era un tema teórico. Cuando Al Gore lo planteó e incluso ganó un premio Nobel de que el calentamiento global se venía y era una amenaza a la existencia misma del planeta, era medio teórico o pasaba en algún país asiático que nadie sabe dónde ubicar. Hoy nos pegó el calentamiento global en nuestra frente. En Alemania, para no ir más lejos, el año pasado hubo una inundación cerca de la ciudad de Colonia donde los autos flotaban. Imágenes que uno relaciona con países en desarrollo y no con países desarrollados. Yo vengo de Estados Unidos y el sábado hubo una inundación tropical que hizo que las casas en un barrio residencial de los más lindos terminó bajo agua y la gente se manejaba con kayaks. O sea, el cambio climático y el calentamiento global ya dejó de ser un tema teórico. El tema de las sequías, el tema del inmigratorio tiene que ver. Hoy estamos amenazados en forma muy concreta, por lo cual la transición energética... Es como cuando hay un accidente aéreo. Si pasa en algún país, a nadie le molesta tanto o nadie se preocupa tanto como cuando pasa en el territorio propio. Bueno, hoy pasa en el territorio propio los incendios en islas enteras, los incendios de los bosques en la Argentina y eso hace que la conciencia de la necesidad de pelear a favor de la transición energética ya no es teórico y los fondos financieros internacionales hasta exigen a las empresas inversiones en ese terreno. ¿Qué te parece que en materia de energías renovables se ha alcanzado en la Argentina y cómo podría seguir el desarrollo en el sector? Bueno, lo primero que se alcanzó me parece es que hubo un acuerdo original. Creo que es uno de los únicos temas donde se inicia un proceso con una política de Estado aprobada por el 98% del Congreso en el 2015, que es la ley famosa de puesta en marcha de los renovables. Eso fue muy bueno y eso puso en órbita que hoy tengamos, creo, Nicolás me puede corregir, alrededor de 5 megawatts instalados de energías renovables, lo cual en un periodo corto es bastante promisorio, pero no se hicieron las obras de infraestructura, las necesarias medidas que había que tomar como para que esto evolucione. Habiendo hoy cola de inversores en el mundo internacionales que quisieran invertir en renovables. Tenemos, por ejemplo, algo que podría ser un vaca muerta, que es nuestra capacidad de litio en el norte de la Argentina. Pero para eso se necesitan inversiones privadas internacionales porque el Estado no tiene suficiente dinero para afrontarlo. Y hay inversores para el litio, para el hidrógeno, para la infraestructura, para líneas de transmisión, para gasoductos, pero bueno, hay que ponerlo en marcha. Bueno, lo mencionaste recién las líneas de transmisión, hace un rato también lo habías señalado, el cuello de botella que existe hoy y que atora o tabica la capacidad de crecimiento. Es una situación análoga a la que hubo o hay en vaca muerta con el gasoducto. Poder tener líneas de transporte de alta tensión que puedan ampliar la capacidad de transporte de energía generada con fuentes renovables. Es a tope de agenda, digamos, si lo que hubiese que hacer para destrabar más inversiones hacia el sector está... Bueno, es un cúmulo de medidas. La necesidad de infraestructuras es en forma inmediata, pero obviamente lo que se necesita es crear las condiciones económicas de estabilidad y de incentivos a la industria, a la inversión internacional para tener cierta seguridad en la inversión en la Argentina. Nosotros estamos muy vinculados a inversores internacionales que vendrían mañana a invertir tanto en renovables como también particularmente en el gas. Se necesita para la inversión de infraestructura crear las condiciones como para que los capitales puedan venir. Nicolás, yendo a hidrocarburos fósiles, el mundo cambió a partir de lo que pasó en Rusia y Ucrania por una distorsión enorme tanto de precios como de disponibilidad de recursos, sobre todo para países que necesitan importar energía como nosotros. ¿Cómo prevés que va a ser el paso del invierno para el país? En primer término, un comentario es, la post-pandemia ya lo que venía marcando era un cambio muy fuerte en los precios internacionales y eso estaba fuertemente anclado en lo que se conformó a partir fuerte de 2016 que fue OPEP ampliado. Veníamos en una tendencia de precios de la energía en alza que claramente... Sí, y perdón que te interrumpa, y justo antes de pandemia había un proceso en el cual estábamos en una crisis con precios en mínimos históricos. Exactamente. Digo, la regulación de volúmenes de producción por parte de OPEP ampliado y la recuperación de la demanda mundial en la post-pandemia lo que determinó es una tendencia muy ascendente en los precios internacionales tanto del petróleo como del gas natural que claramente se exacerbó en el marco del conflicto Rusia-Ucrania. Digo, ante el abastecimiento del periodo invernal del 2022 a nuestro entender está prácticamente garantizado. Esto no implica que en alguna semana de mucho frío no pueda haber cortes puntuales en el sector industrial, pero no vemos un escenario de desabastecimiento generalizado en términos de gas natural. El gobierno ya compró aproximadamente el 75% del GNL requerido para abastecer el periodo invernal del año 2022 y salió la licitación para adquirir el GNL que se requeriría durante el mes de agosto. Digo, con lo cual no vemos un problema de abastecimiento sensible en términos de gas natural a lo largo de este invierno. ¿Y a qué costo? Argentina va a terminar, compró la primer tanda de GNL en torno a los 40 dólares por millón de BTU, 39, 40 millones de 40 dólares por millón de BTU. Esos valores empezaron a bajar en el mercado internacional, las últimas compras estuvieron por debajo de 30 y muy probablemente la compra de agosto esté en torno a los 25 dólares por millón de BTU, lo que va a terminar dando un costo de abastecimiento de GNL entre los 30 y los 35 dólares por millón de BTU para el año 2022. Claramente un valor infinitamente más alto que los 8,9 dólares por millón de BTU que abonamos durante el año pasado. Si hubiésemos hablado hace dos semanas, casi todos los players, particularmente del mercado de gas, daban un 2023 con un escenario de gasoducto construido. Hoy ese escenario está por lo menos en análisis. ¿Cómo estás viendo la provisión de gas o el raseguro de energía para el año que viene? A ver, claramente Argentina necesita el gasoducto. El gasoducto en una primera etapa permitiría sustituir 11 millones de metros cúbicos día de importación. Dado los precios internacionales, esto significaría un ahorro de divisas muy significativo durante el invierno que viene. Si el gasoducto finalmente se termina trazando y termina estando disponible la primera etapa una vez pasado el periodo invernal del 2023, digo que esté en agosto o septiembre, Argentina lo que va a requerir es mayores importaciones de GNL y mayores importaciones de gasoil fundamentalmente para el sistema de generación de energía eléctrica para lograr abastecer una demanda que también se estuvo recuperando a lo largo del último año y medio. Digo, tenemos un escenario de crecimiento en la demanda doméstica de gas natural y de energía eléctrica que tracciona la demanda de gas natural y esto lo que va a implicar si no está el gasoducto es una necesidad de un mayor volumen de importación durante el invierno del año que viene. Y en materia de inversiones y decisiones futuras, ¿el desarrollo de infraestructura es el factor determinante o mirás también o pensás también que van a definir cuestiones más de la ecuación económica financiera de los proyectos? Tema de precios, si está más o menos asegurado un sendero. A ver, yo creo que hay un problema estructural no solo de esta etapa sino de las últimas décadas en la economía argentina que no está claro en los mecanismos de determinación de precios en el sector hidrocarburífero. La ley 17.319 del año 67 lo que permite es una fuerte arbitrariedad en la determinación de los precios internos de los combustibles y en tanto hasta que Argentina no sea un exportador significativo en el mercado mundial y el mercado doméstico sea una porción chica del volumen producido, la tendencia de esos precios y la previsión acerca de la evolución de esos precios que tiene el sector privado va a ser determinante para dinamizar o no los niveles de inversión. Digo, Argentina necesita conformar un amplio consenso político en términos de una nueva ley de hidrocarburos que permita definir taxativamente un mecanismo de determinación de los precios locales de los hidrocarburos en la Argentina. No quiero, se nos agota el tiempo y no quiero desaprovechar la oportunidad de estar dialogando con dos personas que conocen a YPF desde adentro. Vos, Nicolás, estuviste como director de Administración y Finanzas, Doris estuviste a cargo de toda el área de comunicación y asuntos públicos. La empresa cumplió 100 años recientemente y la pregunta es, conociéndolas de adentro y sabiendo la necesidad de una política energética consistente que necesita el país para llevar adelante los cambios que hacen falta y alcanzar el potencial o por lo menos liberar el potencial que tiene. ¿Cuán importante es contar con una herramienta como YPF que es una empresa con el tamaño que tiene en el sector energético como catalizador o acelerador de esas transformaciones? Depende de los gobiernos, porque el tema de tener una participación importante en la empresa más importante es estratégico, porque la energía es estratégica para el país y las políticas públicas vinculadas a la energía, tener un testigo propio en el que uno puede tener una evaluación real propia del comportamiento de la energía, me parece sumamente relevante, pero depende mucho de los gobiernos porque tomemos lo que pasó en el último periodo, o sea, nosotros dejamos la compañía cuando nos fuimos en el 2015 con una evaluación mucho más alta de la que luego tuvo, le cerraron los pozos de gas en función de una resolución que no fue tan positiva para la compañía, o sea, tiene que haber gobiernos que quieran usarla como un instrumento de crecimiento de la energía del país y al mismo tiempo lograr que se maneje como una compañía independiente, profesional, como en este caso una compañía que esté en la bolsa de Nueva York y también le dé valor a los accionistas privados. Me parece que YPF tiene como enorme posibilidad el alinear los intereses privados y públicos en función de darle un sentido para el país al crecimiento energético. Ni una cosa ni la otra, como en otros países que la usan como una herramienta o un botín para usar sus fondos, creo que acá YPF podría ser un instrumento de liderazgo a favor de una política energética activa y global, tiene un agente espectacular, técnicos que podrían aportar a un plan energético, coincido con lo que dice Nicolás, ni es el problema de infraestructura sola, ni de los precios solos, es un problema de integrar en un plan energético que la Argentina tiene y con la que podríamos ser el nuevo campo argentino, la nueva producción del agro, podríamos ser lo mismo en términos energéticos. ¿Tu visión, Nicolás? No, coincido, YPF es un elemento determinante de la expansión del sector hidrocarburífero a lo largo de la próxima década y en el aprovechamiento de los recursos de Vaca Muerta. De todas formas, dada la magnitud de los recursos de Vaca Muerta, no alcanza solo con YPF, Argentina tiene que incrementar muy, pero muy significativamente los volúmenes de inversión en el sector hidrocarburífero. Antes de cerrar, te hago una última por un tema que también, digo, el país muestra potencial e intención de ir hacia ahí y quizás todavía no se está viendo tanto y hay alguna traba, alguna resistencia. El potencial en offshore. Argentina tiene potencial en offshore, se licitaron las áreas para hacer sísmica, claramente hay un potencial muy significativo y Argentina tiene que avanzar en el desarrollo de esos recursos que, como dije inicialmente, tienen una ventana de oportunidad. Hoy no sabemos cuándo, pero los fósiles van a empezar a registrar una caída significativa en la matriz energética mundial y Argentina tiene que aprovechar ese volumen de recursos y ponerlos en valor a lo largo de las siguientes décadas. No tenemos uno o dos siglos para ponernos de acuerdo en cómo aprovechar esos recursos. Muy bien. Estamos ya cerrando este panel. Se nos agota el tiempo. Les agradezco encarecidamente la participación a ambos. Un auténtico placer haber contado con sus puntos de vista, opiniones y conceptos en esta mesa. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias al cronista. Me parece una iniciativa muy buena que repiten todos los años. Muchísimas gracias. Continuamos ahora con la agenda del Energy Summit. Escucharon recién a Nicolás Arceo, director de la consultora Economía y Energía, y a Doris Capurro, fundadora, presidenta y CEO de Lutz Energía. El siguiente panel va a ser de transición eléctrica y eficiencia energética. Va a estar Claudio Cunha, gerente general de NEL Argentina. Y con él estará Gabriel Valdazar, presidente de AJERA, la Asociación de Generadores de Energía Eléctrica de la República Argentina.